Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Yundres GC Hoy vamos a presenciar una épica recopilación de los juegos de Intensamente en Roblox Son juegos divertidos, raros y turbios No te diré más nada, tú simplemente disfruta Y si quieres más videos de Roblox en el canal Quiero ver 30.000 likes Comenta Intensamente Y suscríbete para llegar muy pronto a los 3 millones Y por cierta causa, te tengo un reto de esos que tanto te gustan Imagínate que quedaste atrapado en la mente de Riley Y te van a asignar una emoción de la película Intensamente Pero primero tienes que suscribirte a este canal ahora si aún no lo has hecho Y también darle like a este video Ahora sí, es momento de ver qué emoción te tocó Recuerda pausar el video y comenta qué emoción eres Llegan las vacaciones y huele el verano No, la escuela se acerca, terrible Adri, ¿qué estás haciendo? Estoy bailando esa canción, pero ¿cómo vas a decir que estamos en verano si estamos en la escuela? Sí, Adri, pero no hagas eso, así no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy bailando Que así no, así no se hace ¿Qué? Se hace así, mira Anda, anda Baby, tú eres mala Tú y yo en mi cama Ya aprendí, ya aprendí Baby, tú eres mala Tú y yo en mi cama Pero mira quién está aquí, alegría ¿Qué? Corre, no te suba arriba Estamos en la escuela de Intensamente... Ay, ay, mira cómo salto Ay, te tiraste su gallón No, no, no Fue ella, fue ella ¿Qué te ocurre? ¿Qué iba a hacer eso? Ay, alegría, no seas cochina Fuchis Eso no lo veo aquí, ni loco Uy, estoy solo del timbre, Adri Ya, ya, es hora de nuestro receso Es la hora del recreo Espera, te voy a llevar este pupitre Voy a ponerlo aquí arriba No Ay, que tú eres chiquitico con razón Claro, claro Yo soy más inteligente que tú, mira Oh, macas Vámonos a alargarnos de esta escuela lo más rápido posible Te va a ir tú sola, mi siela No, así no se baila, mira Te voy a enseñar A ver, ¿cómo se baila? Así ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, mira! Pero está en arco La pierna salió del chat Oye, ¿qué te pasa? Me va a... ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Alegría se enojó! Sí, está atrás de nosotros ¡Corre! Cálmate, alegría Pero esta puerta no abre ¡Yo soy una chica obediente! ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar una llave Adri, tengo que buscar una llave Mira, ya yo tengo la llave ¡Ah, sí! ¿Ya encontraste tu llave? Ya, ya la encontré, ya la encontré Oye, oye, oye Furia está persiguiendo alegría ¿Cómo que la estoy persiguiendo? Está atrás de mí ¡Corre desagrado! ¡Ah, ah, ah! Voy a abrir la puerta Voy a abrirla primero ¡Listo! ¡Cerré la puerta! Mira, se quedó ahí Está enojada, está enojada Y se devolvió Sí, sí, se va, se va, se va Oye, oye, no te noves Que se noves soy yo Que me va a quitar el trabajo Te va a quitar la chamba, Furia Sí Mira, ven, Jotres Te voy a enseñar unos pases de baile A ver, a ver, a ver ¿Ya aprendiste? ¡Claro que sí! ¡Mira cómo se baila! ¡Pedro, pedro, 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 pedro! Estas emociones están muy raras, amiguitos Mejor vámonos Estas son las emociones de un bailarín Nos está afectando esta escuela ¡Ay, mira quién está aquí, Jotres! ¡Tristeza! ¡Ay, tristeza! ¡Vamos a irnos justo en! ¡Estoy triste, tristeza! ¡Ay, mira! Ella no está triste Ella tiene rabia ¡Anda, anda, anda! ¡Mira cómo da vueltas! ¡Está enojada, Adri! ¡Y ahora cómo escapo de aquí! ¡Mira, mira! ¡Está dando vueltas! ¡Está enojada! ¡Ahora porque está montada en esa scooter! ¡No sé qué se cree! ¿Y ella de qué materia? ¿Es profesora, Jotres? ¡Ella es profesora de matemáticas! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se puso triste Porque maté matica ¡Mira! ¡No puedes entrar aquí! ¡Mira, mira! ¡Está molesta! ¡Tú conmigo no puedes! Amiguitos, estamos peleando con tristeza Y mira, tiene rabia porque no puede entrar al baño Adri, pero ¿sabes algo? ¿Qué? Ya que estoy aquí en el baño Haré algo que he querido hacer desde hace rato ¿Qué? ¿Qué ibas a hacer? ¡Hacer popó! ¡Listo! ¡Puchis! ¡Huele horrible! ¡Estás poderoso, Furia! ¡Uy, no! Yo mejor ni entro a ese baño ¡Uy, fuchi! ¡Guácala! ¡Vámonos! ¡Oh, bro! Sí, guácala, guácala, guácala Eso no me dijiste, Oji ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Y que hice popó en tu casa! ¿No te acuerdas? ¡Tenemos que tomar nuestra bebida refrescante! ¡Y mira! ¡Ahora estamos rápidos! ¡Sí! ¡Voy a llegar primero que tú! ¡No! ¡Voy a llegar yo primero que tú! ¡Soy el hombre más competitivo que existe! ¡Me caí! ¡Pero espera! ¡Te estoy ganando, Furia! ¡No vayas a coger rabia! ¡Ya ya me ganaste! ¡Ya me ganaste! ¡Ahora! ¿Qué quieres? ¡Un premio! Sí, por ser la más rápida ¡No te vas a ganar nada! ¡Ahí tienes rabia! ¡Obvio! ¡Uy, fuchi! ¡Eructé, guácala! ¡Las niñas bonitas no hacemos eso! ¿Las niñas bonitas hacen popó? ¿Qué te pasa? Oye, en serio, me hago esa pregunta siempre ¡Ay, o sea, ¿eso significa que te parezco bonita? ¡No, no, no! ¡Lo digo por alegría! ¡Porque es más bonita que tú, ilusa! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Dijiste que alegría era más bonita que yo! ¡Ay, no! ¡Así me gustan! ¿Cómo que así te gustan? ¡Chiquitita, pero peligrosa! ¡No! ¡Toma! ¡No tengo nada! ¡No tiene bala! ¿Qué? ¿Quieres arreglar esto por las buenas o por las malas? ¡Por las malas! ¡Me voy de esta escuela! ¡Ya estoy cansado de tanta injusticia! ¡Y tú solamente bailas y bailas! ¡No deberías llamarte desagrado! ¡Deberías llamarte envidia! ¡Estás envidiosa por mis pasos prohibidos! ¡Mira! ¡Jamás te vas a mover así, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Yo me muevo mejor! ¡Mírame! ¡Intenta ver! ¡Mira! ¡Tira! ¡Yo lo hago mejor! Amigos, del 1 al 10 ¿Quién baila mejor? ¿De desagrado o furia? ¡Mira este meneo que tú no tienes, mi amor! ¡Yo te gano por mucho! ¡Sólo mírame! ¡La verdad! ¡Hay que abonarle con ese cuerpo tan horrible que tienes! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Mira lo que tenemos que hacer ahora! ¡Una competencia con tu mamá! ¡¿Qué?! ¡Una carrera, amigo! ¡Mira! ¡Estoy preparada para la carrera! ¡Sí, yo también! ¡Ay, pero no puede ser! ¡De esa hora ya está muy lejos! ¡No, me ganó! ¡Me está ganando a mí también! ¡Sí, a mí también me está ganando! ¡Oye, pero tu mamá sabe conducir! ¡Ella tiene licencia de conducción! ¡Eso viene de familia! ¡Yo también sé conducir! ¡Ya veo! Yo le estoy ganando a ella, ¿y tú? ¡No, yo estoy atrás de ella, Adri! ¡Creo que va a perder! ¡No! ¡Es que tienes que activar el turbo! ¡Eso hice! ¡Ah! ¡Pero qué me hiciste, Jotre! ¿Yo qué te hice? ¡Yo no te hice nada! ¡Me sacaste de la pista! ¡Pero cómo! ¡Eso es imposible! ¡Me hiciste algo! ¡Esa es trampa! ¡No voy a perder con desagrado, amigos! ¡Oye, Adri! ¡Tu mamá sabe conducir! ¡Yo a ti no te hablo! ¡Hiciste trampa conmigo! ¡Me sacaste del mapa! ¡Adri, tendré que volver a competir con tu madre! ¡La tuya! ¡Oye, ya sabe algo, mamá de Adriana! ¡Su bella se está portando mal! ¡Tú ahora te crees bailarín! ¡Pero lo hago bien! ¡Eso es lo que te da rabia! ¡Este menos jamás lo vas a tener tú, mi cielo! ¡Ni aunque vuelvas a nacer! ¡Soy la más veloz de esta escuela! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Ay, se me volvió el ca... ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡No, pero yo le voy a demostrar que soy la más veloz de esta escuela! ¡Ya lo verás, desagrado! ¡Mira, mira, la estoy rebasando! ¡Ah, la gané! ¡Ahí viene, la voy a ganar, la voy a ganar, la voy a ganar! ¡Quítate del camino! ¡La gané! ¡Oye, no seas grosero! ¡Está llorando! ¡Sí, está llorando! ¡Con eso te pasa! ¡Por meterte conmigo! ¡Pero ya, deja de llorar, deja de llorar! ¡No me gusta verte llorar! ¡Vete de aquí! ¡Anda! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Yo no soy la verdadera! ¡La verdadera es la que está en el carro! ¡Ah, perdón, me equivoqué! ¡Pero bueno, te voy a sacar del mapa! ¡No! ¡Sí, vete de aquí! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, estoy flotando! ¡Estoy flotando! ¡Me sacaste del mapa y volví! ¡Uy, furia de tanto bailar! ¡Ya te dio mal olor en la asila! ¡Uy, sí, estoy subado! ¡Yo mejor me voy de aquí antes que se me pegue! ¡Ew! ¿Qué? ¡Mira que no está ahí! ¡Es tu hija! ¡No! ¡Esa no es mi hija! ¡Ay, es envidia! ¡Ay, mira! ¡Y le estamos tirando unos papelitos con esto! ¡Ay, sí! ¡Eso estoy viendo! ¡Y ella nos está tirando libros! ¿Qué? ¡Ay, pero si yo quiero que pase al colegio! ¡No me tiren libros! ¡Déjame quieto! ¡Viene, viene, viene! ¡Pero ella es la más chiquitica de todas las emociones! ¡Y mira! ¡Es el jefe final! ¡Patriz, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? ¡Que le gusta tu cabello! ¡Que lo quiere tener como el tuyo! ¡Loco! ¡Mi cabello ninguno, ok! ¡Ya listo, por fin! ¡Voy a tirar esto! ¡Se explotó! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Ay, ahora te convertiste en desagrado tú! ¡Adri, estamos en la prisión de nada más y nada menos que! ¡Intensamente! ¡Ay, miren! ¡Y Alegría se echó un gas! ¿Qué? ¡Uy, Alegría! ¡Te echaste ese gas con mucha felicidad! ¡Ese es el peor de la felicidad, Adri! ¡Y mira! ¡Aquí está el tablero que controla la mente! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué? ¿Estás fetejando? Sí, porque no sé qué botón presionar, Adri. ¡No, pero tenemos que escapar de estas emociones, Yondres! Sí, tienes razón. Vamos a escapar rápidamente de aquí. Espera, que hay un peluchito. ¡Ay, pero no tengo ganas de subir eso por ahí! Entonces, por... ¡Ay! ¿Qué pasó? No hay otro camino. No me quieren suciar mi vestido. Yo jamás voy a pasar por ahí. Mira cómo corro. Ay, amigos, ahora a Adri te es sagrado. ¿Y tú? ¿Y tú qué emoción eres? Bueno, Adri, yo me voy a transformar en... ¡Alegría! ¡Anda! ¡Anda! ¡Esa no es, Yondres! Sí. ¡Así no es alegría! Es que esta es alegría de poder almorzar. ¡Ay! ¿Tú sabes cómo es el dicho? ¡Barriga llena! ¡Corazón contento! ¡No! Tienes que ayudarme. Transformate en otro. No quiero ensuciar mi vestido. ¡Ayúdame! Ok, ok. Ya me transformo en otro entonces. ¡Mira ahora quién soy! ¡Anda! ¡Goku! ¿Qué, qué, cómo? ¿Qué, Goku? Esto no es Goku. No, esto no es Goku. No, acá está furia. ¡Estoy furioso! ¡Ah, pero! Pero miren, estás furioso y te estás riendo. ¡Tengo mucha rabia! Bueno, ya. Ayúdame, ven. Que no me quieren ensuciar mi vestido. Ven, para subirme tu cabezota, ven. ¡Súbate, súbate, ven! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Estoy muy furioso con estas trampas que ha puesto la emoción de felicidad. O de alegría. De alegría. ¡Pero qué felicidad! ¡Y qué felicidad! ¡Es alegría! ¡Alegría! ¡Ay! ¡Ya llegando! ¡Ya llegando! ¡Explotó, amiguito! Pero tú también te explotaste, ¿no? No, yo no. ¿Qué? Pero si yo te vi. ¿Qué? ¿En serio? ¡Te lo juro! ¡Te lo juro por mi abuelita! ¡Mira! ¡Ahí estás! ¿Qué? ¡Ahí estás! ¡Te estoy viendo! ¿En dónde? ¡Allá arriba, mira! ¡No, yo estoy aquí! ¡No me ves, miren! ¡No, no te veo! ¡No me estás viendo, mírame! ¡No, no te veo! ¿Qué? ¿En serio? ¡No, te veo aquí desintegrada, mira! ¡Wanda! ¡Amigo, ¿qué está pasando? Creo que entró un bug en la mente de Riley. ¡Guau! ¡Qué lindo cabello tiene! ¡Te voy a decir esto! ¡La envidia es mejor despertarla que sentirla! Mira, te tengo esta bebida, tómatela. A ver, ¿me la tomo? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué me diste? ¡Esto pica! ¡Esto pica! ¡Me pica la boca! ¡Y ahora me pica la cabeza! No, ya la cabeza la tenías así, no seas mentiroso. Mira, voy a hacer magia. A ver, ¿te veo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos a pasarnos alegría, Yondres! ¡Vamos, ven, alegría, percibe! ¡Ahí viene! ¡Ay, mire, 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 mire! ¡Y la alegría, ¿sabes algo? ¿Por qué se ve así? ¡Toma, tienes que ser la emoción que domine! ¡Uy, me atrapó! ¡No, Yondres! Es que a ella le gusta comandar el tablero. No le deja para los demás. ¡Ay, no, estoy muy vergonzoso para mí! ¡Ah, yo pensé que éste eras tú! ¡Ay, qué! ¿Quién eres? ¿No sabes quién soy? ¡No! Ahora soy vergüenza. ¡Tiene pena, amiguitos! ¡Mire! ¡Me da pena saludar! ¡Me da pena reírme porque se me ve la rajita! ¡Me gusta mucho tu buzo! ¿Me lo regalas? No, ¿cómo te lo voy a regalar? Después estoy desnudo por ahí. ¡No, qué vergüenza! ¡Vámonos, vámonos, rápido, corre! ¡No, me atrapó! ¡Ay, me da vergüenza que me persiga! ¡Te da vergüenza correr! ¡Me da vergüenza todo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Alegría, vente a un abrazo! ¡Ah, no, no me quiere dar un abrazo! ¡Ay, me caí! ¡No, yo me voy, yo me voy! ¡Mira, alegría! ¿Sabes algo? ¡No me das alegría para nada! ¡Ay, no, qué pereza correr! ¡Qué pereza, qué aburrimiento! ¡Estoy aburrida, mire! ¿Otra vez eres desagrado? ¡No, no soy desagrado! ¡Soy otra emoción! ¿Y cuál emoción? ¡Ay, casi me caigo! ¡Me atrapó el láser! ¡Ay, no! ¡Tengo mucha pereza! ¡No! ¡Me caí! ¡Espera, entonces, qué emoción eres! ¡Mírame! ¡Ah! ¡La emoción que nadie sabe el nombre! ¡La más ignorada! ¡Eres algo así como chocantes! ¡Eres chocante, repelente! ¡Es aburrimiento! ¡Se llama Enuy! ¡Enuy! ¡Enuy! ¡Ay, no, qué pereza correr! ¡No! ¡No corras, Enuy! ¡No corras! ¡Si te va a pereza correr, no corras! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¡Hay un láser que me pueda atrapar! ¡Así que tengo cuidado! ¡Porque si no, qué vergüenza! ¿Te imaginas que me caiga de aquí? ¡Y se me bajen los pantalones! ¡Uy, no! ¡Eso sería! ¡Mira, Yondres! ¡Soy una emoción nueva de Riley! ¡Que no me digas! ¡No me digas! ¡Que hay en la cabeza de alegría! ¡Mira, Yondres! ¡Soy una nueva emoción de Riley! ¡Mírala! ¡Mírame! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Eres rambly! ¡Espera! ¡No te eches gases! ¡Oye, pero espérate! ¡Comiste a Molly Macau! ¡No, yo no sé nada! ¡Bueno, vamos! ¡Yo te cubro la espalda! ¡Corre! ¡No, no! ¡Porque me puedo echar un gas! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¡Desapareció! ¿Qué le pasó? ¡Ya he llegado al otro lado! ¡Aquí te espero! ¡Ven rápido! ¡Porque si viene alguien más que no conozco! ¡Adivina qué me da! ¡Vergüenza! ¡No! ¡Ganá de hacer popó! ¡¿Qué?! ¡Tómate esto! ¡Ven! ¡Esto te va a relajar! ¡Tómatelo! ¡Tómatelo! ¿Y qué pasa si me lo tomo y después me da ganar ir al baño? ¡No! ¡No! ¡No te va a pasar nada! ¡Tómatelo! ¡Ven! ¡Ok! ¡Me lo voy a tomar! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Mira! ¡¿Qué me diste?! ¡¿Qué me diste?! ¡Tiene! ¡Mira! ¡Mira! ¡Derrubó todo este! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Eso cae más! ¿Dónde estás? ¡Eso rey ya! ¡No! Amigos, ahora es alegría y ansiedad se van a pasar a este hobby. ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que toma? ¿Me vas a darle el pelo o qué? Amigos, alegría y ansiedad están peleando. Escribe en los comentarios quién crees que va a ganar. ¿Ansiedad o campanita? ¿Qué? ¡Campanita no! ¡Alegría! ¡Ah! ¡Alegría! Mejor me voy a escapar de aquí. ¡Vámonos! Ok, vámonos de aquí mejor. Me voy de esta cárcel. ¡Mira quién está aquí, Adri! ¡Es ansiedad! ¡No puede ser! ¡Es desespero! ¡Ay, Adri! ¡Me acaba de dar un ataque de ansiedad! ¡No! ¡No! ¡No dejes que te controle ansiedad! ¡Mira, me está persiguiendo! ¡Y me atrapó! ¡No puede ser! ¡Ahí viene! ¡Mírala! ¡Ahí viene! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Sabes algo? ¡Ansiedad! ¡Debería ser este perrito, James! ¡El cual no puede ser del cielo! ¡Uy! ¡Y quería subir! ¡Quería subir! ¡Devuelva tu ansiedad! ¡Se subió! ¡Sí se sube! ¡Mira, mira! ¡Y te está golpeando, Yondres! ¡Pero mira! ¡No me hace nada! ¡Porque yo sé que la controla ella! ¡Dejando de pensar en esa cosa negativa! ¡Y mira el salto que dio! ¡Ansiedad! ¿Dónde estás? ¡Estoy escondido! ¿Por qué estás... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya te vi! ¿Tú crees que yo no te veo? ¡Miren la sonrisa toda fea! ¿Cómo que me vas a ver? ¡No, no, no! ¡Estoy aquí! ¡Ya no soy yo! ¡Vámonos por aquí, ansiedad! ¡Mira que está ocurriendo alegría y ansiedad! ¡Están haciendo un trabajo juntos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Pero espera! ¡No me tomé nada! ¡Ya! ¿Cómo vas a escapar si no te tomaste la bebida? ¡Ay! ¡Me devolví! Bueno, ni modo. Me tendré que tomar la bebida. Aquí estoy. ¡Ay! ¡Vamos a tomar esa rica bebida energizante! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Estoy teniendo un ataque de ansiedad! ¡No! ¡Por eso estoy corriendo así de rápido! ¡Tengo el corazón acelerado! ¡A millón! ¡Uy! ¡Miren, amiguitos! ¡Alegría eructó! ¡Guácala! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Ven, ansiedad! ¡Ven! Mira, ¿sabes qué hubiera pasado si no pasó esto? ¿Qué? No pasó. Espera, que tengo derecho a una llamada. ¿Y a quién vas a llamar? A una emoción que salió en la película, pero todos se ignoraron. ¿Cuál emoción? ¡Mírame! ¡What! ¿Esta emoción cuál es? ¡Soy sed de Coca-Colita! ¡Es la sed de Coca-Cola! ¡Una sed de Coca-Cola bien fría! ¡No! ¡Ay! ¡Estoy triste! ¡Mírenme! ¿Por qué estás triste? ¿Tú quién eres? ¡Tienes la misma imaginario! ¿Por qué tienes esa cola? ¡Tienes la cola de Ramblin! ¡No! ¡Yo soy ping-pong! ¡Pero que eres un ping-pong! ¡Lleva a la luna por mí! ¿Por qué estoy triste? ¡No puedo ir a la luna! ¿Qué? ¡No! ¡Se nota que estás muy triste! ¡Pero que estoy pelona! Ven, toma, te doy este peluchito todo viejo. A ver, te lo recibo. ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Ay, ay! ¡Mira, la está abrazando! ¡El osito está abrazando de tristeza! ¡No me digas que te pasaste toda la noche viendo esos videos de esos gaticos! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Madre, ahora estoy triste! ¡Voy a escapar de aquí! ¿Sabes qué? ¡Ay, me caí! ¡Ay, otra vez sí una Coca-Cola! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pasa con esa Coca-Cola? Con la Coca-Cola bien fría. ¡Te voy a abrir y te voy a tomar! ¡No, ni se te ocurra! ¡Voy a escapar de aquí! ¡Aten que me tome! ¡Me tomaron! ¡Estuvo deliciosa! ¿Sabes qué? ¿Quién viene? No sé por qué le hiciste eso a la Coca-Cola. ¡Ah, también a Goku! ¡Yo no sé, Goku! ¡Respérate! ¡Mira, sabes una cosa! ¡Todo lo voy a ir! ¡Y un! ¿Qué? ¡Y un también un c***! ¡What! ¡Acabo de conocer nuevas palabras que nunca había escuchado en mi vida! ¡Y no busques que te salga con grosería! ¡Ah! Este personaje a mí me hizo llorar en la película 1. ¡Yo pensaba que lo íbamos a volver a ver en la 2! ¡Pero no fue así! ¿Qué? Y si era tan bueno, ¿por qué se murió? ¡Oye! ¡No! ¡Qué cruel, amigos! ¡Miren! ¿Tú por qué tienes tanta rabia? Yo debería ser el que controle las emociones. No, 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 no. Es mejor que Alegría las controle. Contigo el control, ¿quién sabe cómo sería Riley? Por una chica que no se la deja montar por nadie. Aunque tuvieran grandes problemas. Pero es que no todo se soluciona con la ira. Tienes que calmarte. Todo se resuelve, ¿sabes cómo? Tomándonos una Coca-Cola bien fría. Y mira, Alegría se quiere tomar la Coca-Cola. Mira, te está mirando. Ella está diciendo como que esta emoción, ¿cuál es? Yo no la vi. ¡Está confundida! Mira cómo, Camilo, como una pasarela. Oye, ¿de qué te ríes ansiedad? Te estabas riendo de mi pasarela. Sí. Te da mucha risa. Es muy chistosa. No me lo preguntaste, pero mi emoción favorita es ansiedad. Ay, sí, amiguitos. Yo creo que a muchos les gustó esa nueva emoción. El único problema, ¿sabes cuál es, Adri? ¿Qué? Que me la ansiedad me da ganas de ser papón. ¿Qué? Ay, Adri, estoy teniendo un ataque de ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Es que mira, ahí está mi mamá. Ah, tienes miedo. Pero espérate, ¿qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ves? Te ves rara. Tú no eras así. Tú eras más chiquitica y más bonita. Ay, ¿qué? No seas malo. ¿Qué te pasa? Me veo igual de linda. Estás feita. Estás rara. Oye, mami, mira. Tiempo sin verte. Mami, ¿dónde vienes con ese sartén? ¡Tenga! Ay, me pedo. No le hiciste caso. Es que no te comiste toda la comida, ¿verdad? Sí, yo me la comí todita, mami. Estoy hablando de la comida. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, mi nieto. Aquí está la comida de azúcar. Toma, mami. No quería hacer esto. Tu comida no me gusta, pero me está pegando con el sartén. Oye, mami, cálmate. No, Adri, me va a desmayar a mi mamá. Ay, me privó. Y mira, aquí están todos los pensamientos, Yondre. ¿Sí los ves? Sí, Adri, no te imaginas lo que me pasó. Ay, se desmayó tu mamá. No, me transformó en algo. ¿Qué? ¿Pero en qué? ¿Qué te pasó? Ahora soy una nueva emoción. Y ahorita me vas a ver. Deja que destruya a mi madre. Oye, déjame en paz. Mira, le estoy lanzando comida. ¡Listo! ¡Uy, me mandó a volar! ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde estás? Estoy por acá lejos. Estoy viendo el mapa a lo lejos. No puede ser. ¡Anda! Ay, Adri, ayúdame. Se me salió la leyuga. Mírame, mira qué emoción soy. ¿Ya? ¿Qué es eso? Soy la emoción de... Tengo ganas de comer algo rico, pero no sé qué. Oye, te voy a comer. Tengo mucha hambre, ven. No, no, no. No me coma, no me coma. Mira, la hamburguesa bailarina. Para, pa, pa, pa. Ese es tu rola, ¿qué? Para, pa, pa, pa. Ese es mi despertador, respeta. ¿Qué? Vámonos, vámonos, que sea una hamburguesita. Ven, dame un disquito, solo uno, ven. Muérdeme, muérdeme, ven. Ay, no, no me muerdas ahí. ¿Ah, qué? Ay, me dolió. ¿Qué? Ahora no me podré sentar. Ay, no. Ay, estoy dando vuelta. Se me salió el tomate. Ay, se te salió la leyuga, yo vi. Ay, ¿qué? ¿Me boté? ¿Qué? Estoy dando vuelta. ¿Qué me está pasando? Mira, quedé aquí abajo. ¿Cómo hago para devolverme? No lo sé, yo no necesito que tú me ayudes porque me caí. Estoy aquí tirando el suelo. Aquí llegó tu acompañante, ven. Ven, vamos a levantarte. Ahora era una papita frita. Ay, pero espera, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué? Cada una de las papitas tiene sus propias emociones. Pero espera, no me había dado cuenta de mi brazo. ¿Qué le pasó a tu brazo? Ven, levántate, no seas floja, hamburguesa. Ya, ya, pero es mal. Espera, pero amigos, díganme qué restaurante es este para no ir. Las papas son más grandes que la hamburguesa. Y es una papa mutante, mira. Se está transformando en un personaje de Roblox. Ay, no, qué miedo, qué miedo, Adri. Bien, vámonos entonces, subamos aquí la escalera. No me mires, no me mires el pan. Y aquí hay mucho láser, Adri, vámonos. No, me fritaron. Mira, se me cayeron todas las papas. Yo también. Se me cayeron todas las papas, yo, Adri. Mira, mira. Todos los ingredientes con los que prepararon esta hamburguesa salió del chat. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Listo. Estoy llegando arriba. Uy, no. Esquive este láser, no sé ni cómo. Estoy cerca, estoy cerca. Uy, lo logré. Soy un pan que triunfó en la vida. Un pan pro. Sí, mira, mira, tengo un pepinillo. Adri, ¿sabe qué son los pepinillos? ¿Qué? Los hermanos traviesillos del pepino. Acompáñame, acompáñame, papas fritas, ven. Tenemos un menú que entregar hoy. Una boca que alimentar. Arraile, amiguitos. Y tenemos que ir hasta su casa. Se me cayó la tabla. Esto me dio tristeza. Se me cayó la tabla. Ay, mire, está trabajando llorando. Deja de llorar. Así trabajan todos. Por el salario mínimo. ¿Sabes qué? Voy a pasarme esto con una sola tabla. Uy, ay, me atoré. Me atoré. Lo puedo lograr. Sé que lo puedo lograr. Créeme en mí. ¿OK? Vamos. Lo voy a lograr, lo voy a lograr. Vamos. Aquí lo acomodo y corro, 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 corro. Lo logré. Vámonos. Ay, mira que esta alegría. ¡Alegría montada en un robot! Tenemos que destruirla. Tenemos que destruirla. Oye, pero tú no eres amiga de ella. Contrólala. Es que ella se salió de control, Adri. Resulta que hay tanta alegría enloqueció. ¡No! ¡No! ¡Ya me aplastó! Y ahora yo soy una hamburguesa. Venga, para acá. Estoy lanzando a mis hermanos. Tome la hamburguesa. Oye, verdad. Estás lanzando comida. Uy, se está riendo Alegría. Pero es que mírale la cara. Ella enloqueció, Adri. Ella enloqueció. Esto no es normal para ella. Ay, no me desarmó. No, me pisó, John Drey. Mira, Alegría. ¿Sabes algo? Ella tiene hambre. Tiene que ir a comer. Una hamburguesa al año no hace daño. Es que ella quiere controlar a Riley. Ya se le cae un brazo. ¡Ahí va! ¡La destruí! ¡Por fin! ¡Los me mató! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Y ahora dónde estás? Estoy acá afuera. Ya, ya destruí Alegría, John Drey. ¿Dónde estás? Estoy por acá afuera. Ven, ayúdame. Tengo que salvar a la hamburguesa. Pero espera, es que yo no soy muy rápida. ¿No ves que tengo paticas de papas? Pero por lo menos tiene patitas de papas. ¿Qué? ¡Acelera! ¡Ay! ¿Qué? ¡Atropellé a algo! ¡No! ¡Me atropellaron! Adri, la misión aquí es sobrevivir a los personajes de Intensa Mente. Pero no te imaginas de qué manera están. ¿Qué? ¿Cómo están? ¡Ven, tírate aquí para que las veas! ¡Mira! ¡Alto! ¡Ya veo! ¡Ay! ¡Me mandaron a volar! ¡Yo te... ¡A mí también! ¡Están mamadísimas las emociones! ¡Ay, esta tristeza! ¡Ya la estoy viendo! ¡Y voy a pelear con furia! ¡Mira! ¡Sí! ¡Se están enfrentando ahí! ¿Qué está pasando? Entre ellos mismos están peleando. ¡Uy, que no peleen! ¡No peleen! ¡Mira, Adri! ¡Están haciendo una torre para subirse! ¡Sí, sí, sí! ¡Te quieren atrapar! ¡Mira, la alegría también se va a montar! ¡Mira, mira! ¡No creo que puedan conmigo! ¡Mira, mira, mira! ¡Se quieren lanzar! ¿Sabes qué, Adri? ¡La misión aquí es tratar de escapar! ¡No! ¡Estoy en la cabeza de ellos! ¡Ay, no! ¡Adi, voy a tirar! ¡Ay! ¡Aquí me están persiguiendo! ¡Pero mira, tristeza me está dando duro! ¡Oye! ¡Uy! ¡Cállate! ¡No es tristeza! ¡Que no estás tan triste para pegar puños! ¡Los errores te hacen más fuerte! ¡Y lo que me reconforta es que ellos no pueden subir! ¡Mira! ¡Ay! 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 ¡Alegría! ¡Tristeza! ¡Tristeza! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Se subió! ¡Se subió! ¡Y Andrés sí suben! ¡Mira, Andrés! ¡Estoy volando! ¡Mira, mira, mira, mira! Voy a pasar por arriba de ellos para ver qué me hacen. ¡Oh, ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ay, pero mira! ¡Estoy huyendo de ellos! ¡No se pueden alcanzar, Adri! ¡Están desesperados! ¡Ay, que me están persiguiendo también, Adri! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quieren alcanzar, Andrés! ¡Mira! ¡Adri, salta! ¡Adri, salta! ¡Mira! ¡Se ayudan entre ellos! ¡Se tienen mucha rabia! ¡Es el cara que me va a alcanzar! ¡Ay! ¡Soltó! ¡Qué! ¡Casito! ¡Casi te atrapas, ves! ¡Pero me sorprende lo musculosos que están, Adri! ¡Oiga, pasen rutina! Amigo, ¿será que esto va a salir en Intensamente 3? ¡Te imaginas! ¡Estas son las emociones de un musculoso! ¡Ay, ay, ay! ¡Pérate! ¡Aquí tengo alegría y desagrado! ¡Me quieren atrapar! ¡Ay! ¡Me tomaron! ¡Me tomaron! ¡Ahora, suéltela! ¡Ahora, suéltela! ¡No, pero mira! ¡Se fueron contra ti todos! ¡Sí! ¡Es que te vine a defender, Adri! ¡Para que vas como soy yo especial contigo! ¡No! ¡Pero es que esto se ve muy raro, amigo! ¡Esto se ve full turbio! ¡Nunca imaginé a los personajes de Intensamente así! ¡Musculosos! ¡Ay, no me enredé! ¡No, no! ¡Me van a atrapar! ¡No, Adri, caí! ¡Me están dando! ¡Oye, oye, oye! ¡Me dieron una patada! ¡Ay, no! ¡Desagrado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Me tiraron por allá! ¡Pero mira! ¡Furia me está persiguiendo! ¡Escapa, Adri, escapa! ¡No, ya! ¡Te atraparon! ¡Te atraparon! ¡No puede ser! ¡Audrey! ¡Estamos aquí en la escuela! ¡Esta escuela es muy insegura! ¡Mira lo que pasó! ¡Anda! ¡Le dieron un papazo! ¡Audrey! ¿Pero sabes algo? ¡No he comido desde hace mucho tiempo! ¡Tengo hambre! ¡Me quiero comer unos deliciosos tacos! ¡Me puedes prestar dinero! ¡Ey! ¿Cuánto necesitas? ¡Necesito 12 mil dólares! ¿Y esos tacos por qué cuestan tanto? ¡Es que me los quiero comer en Cancún! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yondres! ¡Alegría! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Aquí está la alegría mía! ¡Oye! ¡Ah! ¿Tengo que escabe? ¿Se quedó quieta? ¡Ay, ay, ay! ¡Por Dios! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Pero ¿por qué la trajiste para acá? ¡Sal, sal! ¡Pero es todo de clase! ¡Corre! ¡Ey! ¡Es la profesora! ¡Adri hay que correr! ¡Pero se quedó atorada! ¡Sí, sí, sí! ¡Está atorada! ¡Pero que la bugeamos! ¡Ah! ¡Ya salió! ¡Ay, mira! ¡Está buscándolo! ¡Está buscándolo! ¡Ay, me encontró! ¡Me encontró! ¡Lante! ¡No, no, no! ¡Te va a trapar! ¡Te va a destruir! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Por ti! ¡Ya escapo! ¡Ya escapo! ¡Me escuto aquí abajo! ¡Está arriba! ¡No me ha visto! ¡Sí, sí! ¡Yo la estoy viendo desde aquí! ¡Ya estoy escutido abajo en las escaleras! ¡Ya no sabe que estoy aquí! ¡Te estás echando, Jontres! ¡Se está esperando que salgas! ¡Oye, Alegría! ¿Sabes algo? ¡Tu sonrisa me da vida! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Uy! ¡Quedó un amongocito aquí abajo! ¡Ay! ¡Me transformé en un amongocito! ¡Oye, Alegría! ¡Mira! ¡No soy el impostor! ¡No! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Pero es que ya está allá abajo, Jontres! ¡Está como bugeada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora viene por mí! ¡Ay! ¿Qué? ¡Sobrevivimos! ¡Hemos sobrevivido a Alegría! ¡A la Alegría asesina, amigos! ¡Ah! ¡Jontres! ¡Viene Furia! ¡Ay! ¡No, pero ¿cómo que va Furia si soy yo? ¿No me ves? ¡No, Jontres! ¡Soy un Furia! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Pero, Adri! ¡Pero voy a llamar a la policía! ¡La policía se estrelló, Adri! ¡Vení a recadar y se estrelló! ¡Pero esa policía que es tonta o qué! ¡Es que Furia está por acá, Jontres! ¡Ven, mira! ¡Acá está, Jontres! ¡Ya lo encontré! ¿Dónde, dónde? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Está bien enojado! ¡Ay, no! ¡Me destruyó! ¡Ay, ahora viene por mí! ¡Ahora viene por mí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Se fue, se fue! ¡Lograste sobrevivir a Adri! ¡Menos mal! ¡Adri! ¡Me vino la alegría! ¡Entra, entra, entra! ¿Será que ya puede pasar? ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¿Se quedó quita? ¡Está como pensando! ¡Sí! ¡En cambio, mira, no! ¡Él va corriendo y se va a ponte a uno! ¡Oye, alegría! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no sales de ahí? ¡Sí, sí! ¡Voy de ahí! ¡Corre! ¡Mira, mira! Ahora está mirando la pared, alegría. ¡Está como loquita! ¡No, no! ¡Es para distraernos! ¡No! ¡Eso lo hace como estrategia para distraernos! ¡No te confíes de ella! ¿Ahora quién es el asesino, tú? ¡No, yo no soy! ¡Vamos a ver quién es! ¡Ay, no! Nuevamente furia. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vaya con tres rápido! ¡De todos los que él es el más rápido! ¡Yo corro! ¡Ay, no! ¡Viene por mí! Yo me escondo aquí. ¡Mírenme, amiguitos! ¡No! ¡Entró aquí! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, corre, Yondres! ¡Corre, corre! ¡Se quedó aquí, se quedó aquí, Adri! ¡Está en el salón de clase! ¡Míralo! ¡Es quien lo quiere enseñar, Adri! ¡Ah! ¿Nos va a enseñar cómo controlar la ira? ¡Sí! ¡Él está furioso porque nosotros nos escapamos de la clase! ¡Ah! Es que él es nuestro profesor. Y mira, ¿esto es un túnel? Sí, es un pasadizo secreto. Mira, ¿se dónde...? ¡Uy, me caí! ¡Míralo, me está buscando y viene! ¡No! ¡Ya me destruyó a mí! Yo estoy escondida, Yondres. ¡Ay, lo estoy viendo, lo estoy viendo! Sigue escondida porque él es muy peligroso. ¡Uy, mira! ¡Está acabando con todos! ¡Es la escuela y viene por mí! ¡No! ¡No, no voy a permitirlo! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, Yondres! ¡Corre, corre! ¡No puede ser! ¡Estás destruyéndolos a todos! ¡Sí! ¡Esta escuela es muy peligrosa! ¡Yo no quería venir a la escuela intensamente! ¡Carame, mi papá, matriculame aquí! Adri, ahora tenemos una misión y es volvernos musculosos. ¿Adivina para qué? ¿Para qué, Yondres? ¡Para enfrentarnos a las emociones! ¡Las cuales tienen mucha fuerza! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Cada vez estos juegos se están volviendo más raros! ¡La verdad, sí! ¡Esto no tiene nada de sentido, pero bueno! ¡Me estoy preparando, Adri! ¡Yo también! ¡Y tú también! ¡Oye, pero ya te veo los músculos! ¡Sí! ¿Y en qué momento te salieron esos músculos? ¡Es que me empecé a ejercitar! Adri, pero ¿sabes algo? ¡Miedo! Tenía un perrito, el cual era flaquito. ¿Y qué le pasó al perrito? ¡Y cada vez que ladraba, perdía la memoria, pobrecito! Bueno, amiguitos, miren. El principiante es miedo. Con miedo necesitamos 125 puntos. Eso está rapidito, Yondres. 125, yo tengo 177. Bueno, dale para ver. Vamos a enfrentarlo. Vamos a ver quién gana. Vamos a enfrentar a él. ¡Vamos! Ahí va. ¡Venga, para acá! ¡Le estoy ganando, Adri! ¡Le estoy ganando! ¡Sí, le gané! ¡En tu cara, miedo! Vamos a ver si yo lo voy a ganar, amiguitos. Ahí sí no tienes miedo, ¿verdad? Ahí sí no está asustado. ¡Sí, le gané a miedo en tu cara! Adri, el perrito que tenía miedo era un perrito salchicha. Y él comía hoy, hacía popo al día siguiente. ¿Y por qué? Porque era larquito. ¡Ay, no, Yondres! Mira, yo tengo una pesa más grande que tú. ¿Y cómo? Mira, mi pesa es más grande que la tuya. ¡Ah, esto es una vergüenza para mí! ¡Ay, yo ya tenía más fuerza que tú! ¡No, no, no, eso jamás! ¡Ay, no, Yondres! ¿No te has dado cuenta que este es el gimnasio de Intensamente? Porque mira, aquí están las esferas de ellos. Es que uno no solo ejercita el cuerpo, sino también la mente. Me voy a equipar porque voy a tratar de destruir al jefe. ¡Uy, miren quién es el jefe, obvio! ¡Era obvio que era él, ¿no? Vamos a enfrentarnos a ver qué tan fuerte es. ¡No! Vamos a averiguarlo. ¡Váganme acá! ¡No, el señor me ganó! ¡Uy! ¡Y me sale oro en la cara! ¡Yondres, mira! ¡Miren quién me transformé! ¡Amigos, Adri, ahora es miedo! ¡Pero mira cuánta fuerza tengo ya! ¡Uy! ¡Tienes demasiada fuerza! ¡Me sorprende! Amiguitos, siendo mío me voy a enfrentar a Alegría para ver. ¡Mira, mira, mira! ¡Nos estamos preparando! ¡Ay, gánale, gánale, gánale! ¡Ah! ¡Listo, amigo! ¡Sí! ¡Ay, mira cómo hace! ¡Como si me hubiera ganado! ¡Mírame, Yondres! ¡Mira cómo estoy! ¡Esto es de puro jean! ¡Uy! ¡Qué macizo! ¡Métete conmigo ahora! ¡Amigos! ¡Adri se ha puesto mamadísima también! ¡Ay, Adri, pero no te has dado cuenta! ¡Yo estoy más fuerte que tú! ¡Ay, sí, amiguitos! ¿Y en qué momento pasó todo esto? ¡Es que yo sí entrené, de verdad! ¡Me voy a enfrentar a disgusto, Adri! ¡Uy! ¡Vamos a ver si le ganas! ¡No creo que le ganes! ¡Tengo la percepción de la realidad alterada! ¡Vamos a enfrentarnos a ella! ¡Venga, pa' acá! ¡Le gané! ¡En su cara, disgusto! ¿En serio le ganaste? ¡Entonces yo voy a ver si le gano! ¡Vamos, enfréntate a ver! ¡Mire, mire! ¡Mire mi brazo, amiguito! ¡Vámonos, dale! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vas a perder! ¡No! ¡Estás ganando! ¡Perdiste! ¡No! ¡Ahora me voy a enfrentar a la ansiedad! ¡Pero cómo te vas a enfrentar a ellos si no tienes la suficiente fuerza! ¡Aquí voy a ir a perder! ¡Yo tengo la percepción de la realidad alterada, Adri! ¡Te estoy diciendo que aún no eres lo suficientemente fuerte! ¡Adri, ¿qué quieres pelear, qué? ¡Sí, sí, quiero pelear! ¡Mira! ¡Mira la herramienta que tengo! ¡Te puedo jalar la nariz con esto! ¡Si no te quedas quieto, ¿ok? ¡Vamos a pelear, ven! ¡Mira, aquí tienes! ¡Un izquierdazo! ¡Toma! ¡Suéltate esa pinza! ¡Ese es para jalarte la nariz! ¡Y por cierto, qué nariz si no tengo! ¡Anda, mi verdad, amiguito! ¡Los personajes de Rulo lo tienen nariz! ¡Miren! ¡Qué raro! ¡Miren, amiguitos! ¡Ahora miren quién es el más fuerte de los dos! ¡Miren la pesita de yo, Adri! ¡Mira la mía! ¡Oh, Adri! ¡Ya detecta hasta dónde vas a llegar! ¡Ya, yo lavo los platos! ¡No me pegue! ¡Así me gusta, Adri! ¡Trájate para que me defiendan! ¡Adri, me voy a enfrentar a ansiedad! ¡Vamos a ver si puedo destruirlo! ¡Jondres! ¡Jondres! ¡Vamos a hacerle barra, amiguitos! ¡Vamos! ¡Aquí voy! ¡Uy, mira cómo le tiembla la mano! ¡Para mí no! ¡Toma! ¡Le he ganado! ¡Yo también me puedo enfrentar a ansiedad! ¡Mira, Jondres! ¡Enfréntate, enféntate! ¡Mira, es que soy más fuerte! ¡Vamos, Adri! ¡Mírenme esos brazos! ¡Uy, sí, Adri, tú puedes! ¡Mira, mira cómo! ¡Ay, le gané menos de nada, Jondres! ¡Es que estás muy musculosa, Adri! ¡Sí, estoy más musculosa que tú! ¡Miren cuánto tengo de fuerza yo! ¡Y miren cuánto tiene Jondres, amiguitos! ¡800! ¿Ya para 900? ¡No! ¡Enfréntate a Furia, Adri! ¡Ven! ¡Enfréntate a él! ¡Acábalo, acábalo! ¡Bueno, amiguitos, vamos a enfrentarnos a Furia! ¡El jefe final! ¡Mira, mira, está molesto! ¡Sí, está molesto! ¡Vamos, tú puedes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Está dando la pelea! ¡Está difícil! ¡Uf! ¡Le gané, amigos! ¡Listo, amigos! ¡Adri le ha ganado! ¡Todavía no tengo la fuerza suficiente, pero vamos a intentarlo! ¡No! ¡Sí! ¡¿Qué? ¡Le gané! ¡Le ganaste! ¡Le gané, Adri! ¡Me sorprende! ¡Uy, amigos! ¡Le ganamos a todas las emociones de Intensamente! Entonces esa fuerza es mentira Él dice que tiene 750 de fuerza Pero es mentiroso Sí, Adri, lo que pasa es que si lo medimos por la altura Bueno, sí, tienes razón Si él se enfrenta a uno igual de chiquitico a él ¡Le gana! ¡Tenlo por seguro que le gana! ¡Llegué a un millón, John 3! ¡Hola, amigos! ¡Yo me voy! ¡Adi! ¿Adivinen para dónde? ¡A los platos! ¡A mí no me van a pegar ni loco! Toda persona tiene su forma de amar Pero nunca tiene un amor ¡Adri, miren dónde estamos ahora! ¡En la prisión de Intensamente! ¡Pero mira quién es el policía! ¡Amigos, es envidia! ¡Ay, pero mira que ella no era más chiquita! Yo también la recuerdo más chiquitica ¡La envidia se hizo gigante! ¡Miren, amigos! Así se supone que es envidia, miren ¡Sí, verdad! ¡Así es chiquitica! ¡No entiendo qué pasó aquí! ¡Vamos a escaparnos, Yondres! ¡Antes de que nos conviertan en una comida para ellos! ¡De pronto por eso están rellenitos, Adri! ¡Parriga llena, corazón contento! Es que yo no entiendo qué pasó con ellos, Yondres Ellos no eran así en la película Todo el que se apodera a la prisión de Barry Viene gordito de aquí ¡Uy, Adri, mira quién está aquí! ¡Es la novia de Barry! ¡Se va a caer, miren! ¡Se va a caer eso allá! ¿Quiere que le ayudes, Adri? ¡Dale la mano! ¡No, Adri, mira! ¡Y está molesta! ¡No, sabes que vámonos de aquí, Adri! ¡Sí, sí! ¡Esta prisión me da desconfianza! ¡Madre, mira! ¡Aquí hay muchos Morph! ¡Oh, no! ¡Y esto qué es! ¡Miren, están hasta el pitufo ese, Yondres! ¡Míralo! ¡Hay tantos Morph en la prisión de Barry! ¡Que ya el pobre Barry lo meten aquí! ¡No, mira, así está! ¡Está fusionado con la abuela! ¡What? ¡Qué locura es esta, amigo! ¡Uy, mira que está envidia, Adri! ¡Oye, envidia, mira! ¡Yo tengo un peluche más lindo! ¡Te lo voy a quitar! ¡Le di envidia! ¡Me lo quitó, Adri! ¡Le di envidia! ¡Y mira, me está persiguiendo! ¡Nos vemos igualitas! ¡Solo que yo no estoy así como ella! ¡Es que ella se tomó toda la sopa! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Yondres, corre, corre, corre! ¡Está corriendo atrás de mí! ¡Voy a escapar de ella, Adri! ¡Ve que te lo digo! ¡Oye, envidia! ¡Contrólate, envidia! ¡La envidia es mala! ¡Ahora soy disgusto! Amigos, hay personas que dicen que disgusto es la mamá de envidia. ¿Ustedes creen eso? ¡Ay, envidia se acaba de hecho un pedo! ¡Ey, te respondió la pregunta! ¡Pero bueno, a lo mejor sí! Porque se parecen un poquito, ¿no? ¡Cierto! ¡Se parecen como en el cabello! ¡Pero lo que pasa es que Envidia es envidiosa! ¡Sí, amigo! ¿Será que son madre, hija? ¿Será que en la tercera película no los dicen, Yondres? ¡A lo mejor, Adri! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí está Ansiedad, Adri! ¿No se ha dado cuenta que estoy aquí? ¿Qué? ¡Holi, Ansiedad! ¿No te ve? ¡No me vi, no me hacé nada! ¡Ay, a mí sí me vio, Yondres! ¿Qué? ¡Me está persiguiendo! ¡Ay! ¡Me destruyó! ¡No puede ser! ¡Ahora sí, ya me vio, ya me vio, ya me vio! ¡Ruedo esto y me voy! ¡Oye, Ansiedad! ¡Pero si tú eras como la de la foto! ¿Qué pasó contigo? ¡Cierto, Ansiedad! ¿Qué te sucede? ¡Se comió toda la comida! ¡Porque le dio Ansiedad, Adri! ¡Le dieron muchos pasteles, Yondres! ¡Se comió todos los pasteles! ¡Adri, mira quién está allá arriba! ¿Qué? ¡Es Pumny! Anda, ¿y Pumny qué hace aquí, amigos? ¿Qué? Pero es una Pumny gigante, no entiendo. ¡Le atrapó Ansiedad, no me digas! ¡Ay, mira qué atraparon aquí también! ¡Ah! ¡Amigos, atraparon a Jax! ¡Esto no tiene sentido! ¡No! Todas las emociones de Riley se fueron al circo digital y los atraparon, Yondres. ¡Ah, mira, ahí arriba está Rágata! Pero ¿sabe qué es lo raro? Que están atorados en la pared. No entiendo. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué los pusieron ahí? O sea, las emociones de Riley lo tomaron como trofeo. Sí, y mira quién está aquí, Adri. ¡Está Barry! ¡Anda, amigos! ¡Un Barry gigante! Pero, Yondres, ¿ya te diste cuenta de algo? ¿De qué, Adri? ¡Mírale los ojos! ¡Parece que estuviera en shock! ¡Y que vio a Barry para que se quedara en shock, amiguitos! Lo raro es que no sigue con la mirada. ¡No puede ser! ¡Esta cárcel no me da confianza! ¡A mí tampoco! ¡Por eso estoy por aquí lejos! ¡Oye, me vas a dejar sola! ¡Estoy aquí bañándome! ¿What? ¿Dónde te estás bañando? ¡En la ducha! ¡Amigo, miren! ¡Yo no se estaba bañando! ¡Mira, se te cayó el jabón! ¡Ay, no! ¡No me digas eso! ¡Uy, mira! ¡Aquí está Pumni! ¡De este lado está Jax! ¡Ragata! ¡Y Kinger! ¡Pero Kinger, ¿por qué está gordito? ¡Se ve raro! ¡Ay, mira! ¡Aquí está un Barry también que nos sigue con la mirada! ¡Son dosas! ¡Él tiene un hermano gemelo! ¿Y ahora con quién nos vamos a encontrar, amiguitos? ¿Ya encontramos envidia? ¿Ya encontramos ansiedad? ¡Vamos a ver quién es el cocin... ¡Uy, es tristeza! ¡Y cocinó con todas las lágrimas! ¡Y se echó un gas, Adri! ¡Ese es el sazón! ¡Ew, qué asco, ¿no? ¡Un gas triste! ¡Es el condimento que ya le echas! ¡¿Qué?! ¡Por eso que la comida tiene sabor! ¡Y mira, estas son las lágrimas de tristeza, Yondry! ¿Ya las viste? ¡Ya lloras de un río! ¡Venga, para acá, venga, para acá, tristeza! ¡La voy a destruir! ¡Cocinera cochina! ¡Sí! ¡Uy, no! ¡Ya se la pasa llorando mientras cocina, amiguitos! ¡Esa comida sabe a feo! ¡Yo sí decía! ¡¿Por qué tanta sal? ¡Ahh! ¡¿Qué son tus lágrimas?! ¡Uy! ¡La destruí, Adri! ¡No! ¡Me mandó a volar! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Me sacó de aquí! ¡No puede ser! ¡Es que a ti siempre te gusta molestarlos a ellos! ¡Y ellos te mandan a volar! ¡Ok, amiguitos! ¡Esta prisión está bastante épica, Yondry! ¡Ay, mira! ¿Qué hacen aquí los personajes del asombroso Circo Digital y también esta barria ahí? ¡Y está con una ragata bebé, Yondry! ¡Así estoy viendo, pero no entiendo! Las emociones de Riley no se llevan bien con los del Circo Digital, ¿por qué? ¡Y yo que esperaba un cameo de ellos! ¡Veo que eso nunca va a pasar! ¡No, Yondry! ¡Ellos se caen mal! ¿Será que las emociones de Riley tienen miedo a que Riley quede encerrada en el Circo Digital? ¡Y por eso quieren alejarla de ese mundo! ¡Tiene sentido, Adri! ¡Ay, Yondry! Lo que pasa es que las emociones de Riley la quieren proteger. Y ellos saben que si el Circo Digital existe, Riley puede quedar atrapada en ese juego. ¡Y allá no podrían tener control las emociones de ella! ¡Porque podría olvidar hasta su nombre! Es más, ¿qué tal de que la realidad es que Riley Spawny... ¿Qué? ¡No, esa teoría está loca! ¿De dónde sacas esas cosas, Yondry? ¡Ay, a mí me lo confirmó! ¡Uy! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bing Bong! ¡Aquí está, Bing Bong! ¡Pero es que él es olvidado! Adri, ¿tú crees que él saldrá en la película 3? ¿En Intensamente 3? No creo, Yondry, porque él ya quedó en los recuerdos olvidados de Riley. ¿Pero qué tal que en Intensamente 3 le den participación a Nostalgia y ella haga recordar a Bing Bong? ¡Ah! ¡Tiene sentido, ¿verdad? ¡Sí! ¡Aguro destruir! ¡Listo! Adri, estamos aquí en la mente de Riley. ¡Y mira, tenemos total control de esta botonería! Amiguitos, somos las emociones de Riley. ¡Nos vamos a transformar! A ver, ¿en qué te vas a transformar tú? Eh, yo me voy a transformar en mi emoción favorita. ¡Uy, yo te voy a transformar en mi emoción favorita! ¡Esta es mi emoción favorita! ¡Pero espera, tú qué emoción eres! ¡Soy la sed de Coca-Cola, mírame! ¿Qué? ¡Pero esa emoción no existe! ¡Claro que sí existe! ¡O me vas a decir que no te ha dado sed de algo rico! Es más, mira, aquí en la mesa se logra ver que estaban tomándose una Coca-Cola bien fría. ¡No, están tomando agua porque el agua es más saludable que la Coca-Cola! Bueno, sí, ahí te doy un punto. Pero no me niegues que te ha dado la sed de Coca-Cola, Adri. ¡No me lo niegues! ¡No, no! ¡Ew! A mí no me da sed de Coca-Cola. ¿Y en qué te gusta cuando suena el psss? Mira yo, Andrés. ¡Ah! ¿Riconosces este lugar? ¡Claro! En este lugar es donde fabrican los pensamientos de Riley. ¡Pero espera, vamos a transformar en alguien! ¿En quién te vas a transformar? ¡Mírame quién soy! ¡Ay, no, a mí... ¡Ay, se va a poner furioso porque perdió! ¡Sí, pisé mal! Bueno, ya me quedó claro que las cartas no las tengo que pisar. ¡Sí, mira, Yondres! ¡Ansiedad aquí! ¡Ay! Yondres, ansiedad aquí le estaba pidiendo a estos cositos que son ellos. ¡No lo sé! ¡Ellos son los encargados de dibujar! ¡Sí! ¡Todo para que Riley pensara que no era lo suficientemente buena! ¡Le estaba dando pensamientos malos! ¡Sí, eso está muy mal! ¡Mira! ¡Es que se están anticipando a los hechos! ¡Mira que están cedándoles órdenes! ¡No, Yondres! ¡Hay que impedir que ansiedad controle la mente de Riley! ¡Tenemos que pasar este hobby! ¡Sí, hay que pasar este hobby! ¡Ay, ¿cómo pasaste? ¡Me caí! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos que adivinar! ¡Sí, ok! ¡Yo creo que... ¡No! ¡Ay, no! ¡Pasa tú primero! ¡Ay, ya me lo sé! ¡Ya me lo sé! ¡Y no te lo voy a decir! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo pasaste?! ¡No! ¡Ya yo me sé el truco! ¡No! ¡Ay, ya! ¡Yo también me lo sé! ¡Yo también me lo sé! Bueno, Adriven, sígueme Tenemos que evitar que ansiedad controla a Riley Pero es que, Yondres, acuérdate que ansiedad Enciérrala todas las emociones en un frasco ¡Sí! ¡Eso nos hace emociones reprimidas! ¡Ay, Yondres, ayúdame! O sea, no puedo sudar porque si no me da asco ¡Ayúdate sola! Mira, mira Tenemos que hacer este parkour aquí Amigo, este hobby de Intensamente está épico ¿Y ya tú lo jugaste? Uy, Adriven, inténtalo tú ¡No! ¡Tú primero! Esto me recuerda al juego del calamar ¡Vamos, inténtalo! ¡No, no, no, no! ¡No, ya yo paso, yo paso! ¡Ay, mira! Divinó enseguida Es que se veía, mira ¡No! ¡Ay, se cayó! Bueno, voy a seguir por aquí Y aquí hago checkpoint Mira, Yondres Ahora me voy a transformar En una de las emociones más queridas por todos Y también por mí, mi amor Ven ¿Qué? ¿Qué? Oye, pero parece que tuvieras una pijama Es que no hubo presupuesto para el vestido de alegría Amigo, ¿ustedes se dieron cuenta en el momento En el que Alegría se enoja? Y dice de que ya no está trastornada ¡La sonrisita que hizo furia! ¡Sí! ¡Ay, mira! Estamos en un nuevo lugar Sí, me acabo de dar cuenta Todos estos son los recuerdos de Riley, Yondres Y por ahí muchos trabajadores Y mira, aquí está envidia, sentada ¿Qué? Oye, envidia No seas floja ¿Ahora qué? Ahora eres pereza Parece que sí Es más, me está dando envidia a mí Verte ahí sentada y no hacer nada En cambio, a uno le toca hacer este hobby Ah, ¿recuerdas esto? Claro Claro Este es el momento en el que nos montamos en un brócoli Y mira, ellos nos están mirando como nos pasamos este hobby Ay, ay, ay Tenemos que tener cuidado con este paracaídas aquí No, creo que tenemos que agarrar ¡Oye, agarraste mis paracaídas! ¿Y ahora yo cómo me voy a devolver? Ahora había uno, uno para mí No Ah, mira, me dieron culo aquí No, como siempre, furia No seas tramposo No seas tramposo, respeta Me voy a subir aquí, voy a llegar primero con alegría No, yo voy a llegar primero No lo creo Uy, aquí hay muchas papitas fritas Ay, es que este es el mundo de la imaginación ¡Verdad! O sea, Riley cuando juega a Roblox Se imagina que está en un mundo de papitas Espérate un momentico, Adri Que me voy a transformar en vergüenza ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué se ve así? Me está dando miedo porque no tengo cara Ay, se ve turbio ese skin Parece que tu hijo fuera vergüenza Pero tú no tienes cara Tócame la nariz, ven No sé para qué Tócamela rápido porque me da vergüenza Ya, ya voy, espera Te amo Esta skin está muy fea, amiguitos Sí, lo pobre es que le pusieron un traje Al personaje de Roblox Mira, me resbalé Uy, 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 uy El piso es lava, Jondres Tienes que tener mucho cuidado Eso me acabo de dar cuenta Y mira que están estos policías Que parecen unos caramelos Ellos son unos trabajadores, Adri Ellos son los encargados de mantener el orden en la mente de Riley Los recuerdos Parecen unos M&M's Sí, ¿verdad? ¿Será que esa es la emoción de antojo de M&M's? De pronto Espera, ¿y si nos caemos? Ay, no Puede ser Miren quién llegó Mi archienemiga Mira quién llegó Soy yo El dueño del party Papi Ansiedad Es mi archienemiga Ansiedad Recuerden que ansiedad y alegría No se llevan muy bien No eres mi archienemiga Lo que pasa es que no quisiste hacer equipo conmigo Y me tocó reprimirte Ay, mira Me hiciste perder a mí Me tumbaste No, no será que lo que me tumbaste fuiste tú Que me vas a dar el pelo Sí Esos tres pelitos que tienes ahí Para tu información tengo cuatro Ay, amiguitos A mí sí me da risa el pelito de ansiedad Parece una palmera de Goku En cambio yo sí tengo un cabello divino Mírenme Miren Pero está crecido ¿Qué? La envidia se hizo muy grande Ya no está chiquitica ¿Qué es lo que está pasando aquí, Adri? No lo sé En este mundo de Roblox Las emociones están muy raras ¿No crees? Cierto Cualquier cosa puede pasar Mira, esta parte de aquí Se ve un poquito complicada El que llegue primero Controla la mente de Riley Vamos a ver si Riley va a ser ansiosa O envidiosa Ok Y reto aceptado Ay, pero no seas tramposa Vamos a arrepentir No, ya esta, 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 esta Esta que está más difícil Esta Ok, ok La que pase primero Controla la mente de Riley A la cuenta de tres Uno, dos, tres Ahí voy, ahí voy, ahí voy Va a ser primero No, no, no Yo voy a... ¿Viste? Ay, perdí Viste, ansiedad Eso te pasa Por ser tan loquita Con esos tres pelitos que tienes Bueno, ahora Riley Es una envidiosa Uy, miren que lugar estamos Uy Ay, mira Esta es la mente del papá de Riley Oye, pero ¿dónde están sus emociones? Que no las veo Se fueron ¿Dónde están las emociones del papá de Riley? Y si notas todo se ve más oscuro aquí Sí ¿Será que el papá de Riley lo controla tristeza? Probablemente, Adri Ay, no Ay, bueno Aquí llegamos ¿Y ahora qué tenemos que hacer aquí? No tengo la más remotidad Creo que tenemos que saltar por aquí Ok Sí Hay que usar la mente Tienes que usar la mente, ansiedad ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Tremendo hack Me ayudaste a pasar Pero espérate, espérate, espérate Mira dónde tienes el pelito ¿Eso qué? Y tengo una moña Ay, no Esta vez no envidio tu pelo No, gracias No lo quiero Quédatelo tú A ti te queda mejor No, pero es que es muy bonito Porque es natural El que es tuyo, no El tuyo es feo No, mi pelo no es feo Y mira, estoy viendo las emociones Que reprimimos Uy, sí Esta alegría Furia Tristeza Ay Míralos ahí Son emociones reprimidas Oigan, lo siento Yo no quería hacer esto O bueno, ¿saben algo? La verdad ¡Se lo quería hacer! No te arrepientes de nada No me arrepiento absolutamente de nada Vamos, envidia Ven Pasa tú primero No, ¿por qué no pasa tú primero? Yo no soy boba Bueno Aquí Uy, uy, uy No, no, no Pero te lo tienes No, pero espera, espera Ahora te toca a ti Ahora el turno es tuyo Ahí voy Listo Ok Ahora me toca a mí Esta ¡Ah! Ok Ok, aquí, aquí, aquí Listo Uy Esto es de total equilibrio Y eso es lo que yo no tengo Por eso sufro de ansiedad Vamos Listo ¿Por qué no me esperaste, ansiedad? ¿Quieres ganar acaso a esto? Esto no es una competencia Te recuerdo Es que yo quiero ser el que controla la mente de Riley No, yo voy a controlar la mente de Riley Eso lo vamos a ver Pero ya voy a ganar yo Voy a ganar Vea que te lo digo Ay, pero ¿por qué me empujas? Es que tú eres la que me empuja Espera que yo pase primero No, es que yo soy más chiquita que tú Yo tengo que pasar primero Ahí sí Tú eres tramposa Aquí voy Con cuidadito Y listo Ya llegué Voy a llegar a la meta, Adri Como te digo Voy a ser el que controla la mente de Riley No, yo voy a controlar la mente de Riley Espera Lo logré Espera No, amigo Ansiedad ganó Sí, lo he logrado Adri, mira en qué lugar estamos ahora, Adri ¿A dónde hemos llegado, Yundres? Estamos en la mente de Riley Estamos atrapados, amiguitos Pero viste, te lo dije Ella tenía sed de Coca-Cola, mira No, tú no eres bienvenido aquí Mira, aquí está Ansiedad y Envidia hablando Están ideando un plan Sí Le está diciendo Uy, Envidia, XD Y aquí está Temor, Yundres Adri, ¿sabes algo? Él me recuerda a Kinger Uy, sí, amiguitos, miren Sí Tiene un parecido bastante con Kinger, ¿verdad? La verdad, sí Y recuerden que Kinger es bastante miedoso Sí, él es asustadizo Me asustaste Y mira quién soy Estoy triste Estoy triste porque no me puedo tomar esta Coca-Cola Porque no alcanzo Agáchate Solo ven, aquí vas Tómatela, ven ¡Tómatela! Vamos a controlar la mente de Riley hoy Uy, sí Espera, te voy a transformar en alguien Mira quién soy ¿Qué? Eso no es una emoción, Yundres ¿Cómo que no? Y mira cómo camina Sí Camino con un flow violento Tremendo estilo Mira qué están diciendo y qué Amigo de Riley Oye, tengo chisme ¿Onda? Hay un chisme Te toca chambear Ay, no puede ser, Riley Espérate que llegue la vida laboral Ay, va a despertar nuevas emociones Bueno, Adri Vamos a teletransportarnos a ¿A dónde? A Producciones de Sueño Aquí estamos, mira No puede ser ¿Este perro qué? ¿Qué tienes en contra mío? Dime Y esa mochilita Ahí tiene de todo en esa mochilita Sí Aquí guardo muchas cosas ¿Sabes qué soy? ¿Qué? La emoción de Ay, ese perrito es sin vergüenza Ah, ok ¿Y eres la emoción de amor por los perritos? Sí Uy, pero mira este mapa Cómo es de gigante, amigos Sí Aquí está Furia Ay, qué va a ser Furia Oye, compadre Tengo algo en la mochila que te puede gustar ¿Lo quieres? ¿Qué, qué? Dime si lo quieres Y se tiró ¿Qué? ¿No lo quieres? Anda, no le gustó, Jondres ¿Viste? No, no, no Tú no eres una emoción Vete de aquí, perrito En serio Antes de que te metas en problemas ¿En problemas te vas a meter tú? Anda, llegó Furia, amiguitos Llegó la causa de tu tristeza, mi amor Estoy triste No te pongas triste Cuando estés triste Abrás un zapato ¿Por qué? Porque un zapato consuela Ay, no, en serio, Furia Pero, ¿sabes algo, tristeza? Vámonos a explorar este sitio Y vamos a dirigirnos a la tierra de la imaginación Amigos ¡Vaya, adelante mi cabeza! ¡Pe, pe, 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 pepe Espera, cálmate Yo no sabía ¿Qué quieres que te quite esos anteojos? Ahora mira quién soy Espera ¿Dónde crees que vas? Ay, mira, Jondres Este es un trencito Este tren hacia dónde conduce Vamos a ver quién lo va conduciendo, a ver ¿Qué? ¿Quién conduce el tren? Podemos entrar al tren ¿Qué? ¿En serio? Sí, estoy aquí adentro ¿Y qué hay adentro del tren? Estoy yo, mi amor Uy, en esta casa ¿quién vive? Buenas ¿Que viva aquí? Ay, será la casa de Bimbón. Porque Bimbón era rosado. Uy, sí, ¿verdad? Amiga, crea en los comentarios de quién crees que es esta casa. Yo digo que es la casa de Bimbón, amiguitos. ¡Qué tristeza! ¡Estás triste! Bueno, entonces no lo estés. Vamos a entrar a la tierra de la imaginación. Ok, te sigo. Para ver qué es lo que se imagina Riley. Mire, amiguitos, a Riley le gusta la papita frita. Uy, sí, papas a la francesa, qué rico. Adri, pero me causa curiosidad. ¿Los franceses le llaman papas de aquí? ¡Ay, no! En serio. Mira, y aquí hay un arco de fútbol. ¿What? Riley, ¿qué se imagina con esto? Es que será mi sueño en estar, chiquitico, ser futbolista. ¿Por qué me queda en el sueño, chiquitico? Amigos, esta tierra de la imaginación de Riley, mira. Aquí hay un camino todo raro. Sí, hay que hacer este mini hobby. Tenemos que tener cuidado porque el piso es lava. Ay, 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 si me quemo. ¡No! Ay, no, pero es que tú vives con el fuego arriba. Te recuerdo que tú eres furia. Sí, ando prendido. Y mira, aquí está una escuela. ¿Y esta escuela de qué? ¿Prescuela? Ay, este peluche me da miedito. Ay, este peluche gigante. Nunca estuve de acuerdo con que compraran ese peluche. Y mira, esta torre de cartas. Amigos, Riley tiene mucha imaginación. Miren este pastel de chocolate. Y tiene unas tazas arriba. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Y mira, un castillo. Un castillo de caramelo. ¿Será que ahí está la princesa de caramelos? Te imaginas que hay un cameo. El asombroso circo digital con intensamente. Eso sería épico. Ven, Adri, sígueme por aquí. ¿Qué? ¿Qué lugar me vas a mostrar, furia? No me vengas. Acompáñame, acompáñame. Sígueme rápido. No, no, no. Estás desesperado. Cálmate. ¡Acelera el paso! ¿Qué? Mira este sitio. ¿Y este qué lugar es, amigos? Este es el lugar donde fabricaban los sueños. Mira, aquí está la cámara. Sí. Y este es el colegio, amigos. Amigos, la verdad es que si uno fuera guionista con las pesadillas que uno tiene, las películas de uno ya ganarán muchos Oscars. Sí, amiguitos, porque a veces uno tiene sueños muy locos. Dejen en los comentarios cuál ha sido el sueño más loco que has tenido. ¿Y quién es el profesor aquí? Aquí llegó el profesor. ¿Qué? ¿Qué es este? Yo no sé si te salió la película o qué, pero me da miedito. ¿Qué es eso? ¿Es un payaso de la Deep Web? ¿Sabes algo? Yo soy tu nueva estudiante. Buena envidia, toma asiento. Ok. ¿No voy a envidiar mis dos pelitos? Créeme que no voy a envidiar tus dos pelitos. Listo, ya estoy lista para la clase. La clase de hoy es cómo ponerse unos zapatos. Déjame ver los tuyos. Yo tengo unas botitas. Esas botitas están muy bonitas, pero nada que ver. No me gustan para nada. ¿Y tus zapatos gigantes qué? Miren esos zapatos feos, amiguitos. Estos zapatos sirven para matar cucaracha en el rincón. ¿Qué? Y ahora... Uy, uy, uy. Aquí está tristeza. Espérate ahí. Inspección de zapatos. ¿Y esos zapaticos qué? No te burles de mis zapatos. No puedes andar por la vida con esos zapaticos chiquiticos. ¿Qué tienen mis zapatos? ¿Qué tienen de malo? Prefiero tener estos zapatos que los tuyos. O sea que si hay una cucaracha en el rincón, ¿cómo la matas? No puedes. Punto a favor a los zapatos grandes. Y ahora miren quién soy, amiguitos. Mira, ¿sabes algo? Vamos a hacer una pelea. ¿Qué? ¿Pelea de qué? Pelea de gorditos. Ok, bueno. Tú allá y yo acá. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Pum! 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 ¡Aquí tienes! ¿Y tú cómo te llamas? Espérate, espérate, espérate. Yo estoy peleando contigo y yo no sé ni cómo te llamas. ¿Cómo te llamas tú? ¿Alguien de aquí vio a un payaso feo? ¿Qué? Ahora miren quién llegó, amigos. Llegó a Enui. Soy Enui. ¿Dónde está tu teléfono? No necesito tu teléfono. Ay, ¿verdad? Mi teléfono. Ay, no. Ya se va. Se va a buscar su teléfono. Esa soy yo cuando encuentro mi teléfono, amiguitos. ¿Alguien ha visto a Pumni? ¿Qué? ¡Oye, tú no eres! ¡Tú eres temor! ¡No eres Kinger! ¿Por qué me parezco? Amigos, escríelo en los comentarios si se parece temor a Kinger. No, no, no. ¡Tú eres temor! ¡Tú eres temor! ¡Tú no eres Kinger! ¡Recuérdalo! Ay, no, pero esto es muy vergonzoso. ¿Uy? ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes vergüenza? Porque soñé que orinaba a la cama. Tranquilo, solo fue un sueño. El problema es que cuando desperté, se hizo canon. ¡Ay, no! Amigos, pobrecito. Ay, me causa mucha ternura, vergüenza. Like si a ustedes también les causa ternura. No, no, no. Yo mejor me escondo aquí en la tela verde para que no me vean. Pero si te estoy viendo. No me puedes ver. No eres invisible, vergüenza. Te estoy viendo. ¡Ay, se me cajeron los pantalones! ¡Qué pena! Y bueno, amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes qué hacer. Suscríbete a este canal para que pronto seamos 3 millones de suscriptores. Ya sabes, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!